La licenciada en nutrición Chantal Vadillo de la clínica universitaria nos dirá qué es el síndrome del ovario poliquístico y cuáles son las maneras de tratarlo. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy me complace presentar a nuestra invitada la licenciada en nutrición Chantal Vadillo. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del departamento de nutrición de la clínica universitaria de la UAS. Chantal, ¿cómo está el día de hoy? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues estamos muy contentos porque hoy vamos a estar platicando un poquito sobre el tema del síndrome del ovario poliquístico, sus síntomas, la importancia de la nutrición y pues muchos temas que conllevan y la importancia de saber un poquito sobre este tema, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Bueno, solamente como para introducir un poquito a las mujeres que nos ven en este tema, este síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad caracterizada por varios signos y síntomas que son normalmente muy notorios, pero algunas veces no lo son tanto, como pueden ser, por ejemplo, las irregularidades menstruales, como que, por ejemplo, no reglan o reglan muy retirado, o sea que sus ciclos menstruales son cada 40, 45 días y no cada 28 como debe de ser. Y también, por ejemplo, estas personas presentan acné, que pues es algo también que podemos notar a simple vista. El irsutismo, que es la presencia de vello corporal, este, que se podría manejar como vello masculino, que crece, por ejemplo, en las patillas, en el bigote, en la barba, espalda, pecho, en donde las mujeres normalmente no solemos tener tanto vello. Y también otros problemas como la obesidad y la resistencia a la insulina, que son como de los problemas que más nos acontecen o más nos interesan en el área de la nutrición. Claro, ahora, bueno, ya que mencioné un poquito de la nutrición, ¿por qué es importante la alimentación y tener esto muy presente cuando estas personas tienen este padecimiento? Claro, bueno, la nutrición es clave. En estas enfermedades, sobre todo, la nutrición debe de ser un 90%, claro, acompañado del tratamiento médico que le haya dado el ginecólogo a la ginecóloga. La nutrición es súper importante porque en estas pacientes, sobre todo, como en el 40 al 60%, presentan obesidad. Entonces, la obesidad, este, a su vez, lleva muchos más problemas. Entonces, es súper importante controlar este problema mediante un plan de alimentación que deba de ser adecuado a las necesidades de la paciente, es decir, que tenga todos los requerimientos que ella necesita. Y, además, tiene que ser un plan, este, con alimentos con bajo índice glucémico para controlar y ayudar un poquito a lo de la resistencia a la insulina. Es muy importante, este, hacer énfasis en que las pacientes necesitan controlar el peso porque si no se controla el peso puede llevar a otras, a otros problemas más graves, como pueden ser la diabetes tipo 2, la hipertensión, este, la infertilidad. O sea, realmente, este, el no tratar el problema a tiempo, sí conlleva varias, este, consecuencias. Claro, entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Sí, claro, tiene que ser clave. Y alguna recomendación que nos pueda dar a las personas, a las mujeres, en especial, que nos están oyendo y escuchando, para que ellas estén pendientes de este padecimiento. Sí, claro, si sospechan que tienen, este, esta enfermedad con los signos y síntomas que les acabamos de mencionar, de primera instancia hay que visitar a su ginecólogo para descartar cualquier otra anormalidad y, este, trabajar de la mano con nosotros los nutriólogos para hacer el plan de alimentación adecuado a sus necesidades y, este, tratar, bueno, de primera instancia, este, reducir el peso y controlar un poquito lo de la resistencia a la insulina con alimentos como verduras de hoja verde, frutas, cereales integrales y leguminosas como frijoles, lentejas, habas, todo este tipo de alimentos. Claro que sí. Pues así es, chicas, tomen nota porque esto es muy importante. ¿Algún comentario, algún último comentario que nos quiera mencionar? Pues nada más que los esperamos en la clínica universitaria en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde en la consulta de nutrición para llevar su seguimiento con nosotros. Pues ya lo oyeron, amigos, hay que tomar nota porque este tema es muy importante y nosotros los invitamos a que conozcan y visiten la clínica universitaria y nos vemos a la próxima.